Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo 67-16, estamos en el Samán de la Suerte para hoy viernes 24 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados. Por este su canal 1, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y ahora los invito a conocer el resultado del Samán de la Suerte. Número 2, 8, 1, 9. Verificamos juntos el número ganador. 28-19, 28-19, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte y les deseamos un feliz día.